Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal? Aquí nuevamente otra vez conectándonos para darnos el resumen a las 6 van las 6. ¿Qué tal? Pues hoy aquí estamos trabajando desde casa, pero siempre con mucho entusiasmo para llevarle pues toda la información que se ha generado en el día en medio de esta contingencia sanitaria. Pues vamos a las noticias inmediatamente. ¿Cómo están? Espero que la estén pasando bien desde casa. Y bueno, exhorta al diputado del Partido Verde a reanudar sesiones legislativas. Ante el argumento de evitar riesgos de contagio por el coronavirus a trabajadores, las instalaciones del Congreso del Estado permanecen cerradas al público y a los propios diputados para realizar sesiones, por lo que el legislador del Partido Verde y presidente de la mesa directiva de la décimo sexta legislatura, Gustavo Miranda García, hizo un llamado urgente a sus compañeros de bancada a sesionar lo más pronto posible. A las afueras del Congreso de Chetumá la mañana de este jueves y con la presencia de algunos empleados, el legislador urgió a retomar las sesiones para avalar la reforma al artículo 4 de la Constitución Mexicana promovida por el Ejecutivo Federal a fin de hacer obligatorios los apoyos de asistencia social a grupos vulnerables. Dijo que más que hoy, más que nunca, en esta crisis económica, es necesario asegurar estos recursos a través de la Constitución, pues comentó que al mes son 6.2 millones de pesos destinados para apoyos sociales entre becas y pensiones, de los cuales 5 millones serán destinados al Ejecutivo Estatal para la entrega de despensas y 1.2 millones para el sector salud. ¿Qué tal? Empresas constructoras avalan la declaratoria de emergencia. Los constructores de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en México manifestaron su respaldo a la declaratoria de emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor en relación a la medida tomada recientemente por el Consejo de Salubridad, así como las medidas preventivas y acciones extraordinarias emitidas por la Secretaría de Salud. Dicho sector representa cerca de 12.000 empresas constructoras en todo el territorio nacional, de las que el 96% son micro, pequeñas y medianas empresas, que en conjunto aportan el 8% del Producto Interno Bruto y generan más de 6 millones de empleos directos e indirectos. Ante la contingencia, se pronunciaron a favor de las medidas sanitarias, así como las disposiciones laborales aplicables. Convencidos, dicen, de que es responsabilidad de todos contribuir a prevenir, controlar y combatir la existencia y transmisión del virus, así como aportar, dijo, dicen, todos lo mayor posible sus esfuerzos para colaborar con las autoridades para frenar con éxito este gran reto cumplido estrictamente con las disposiciones emitidas. Es importante llegar a acuerdos entre padres de familias y escuelas privadas para el pago de las colegiaturas. La Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Cherfid Padilla, señaló que es conveniente que las escuelas y los padres de familia y alumnos puedan conciliar y acordar condiciones de flexibilidad para realizar los pagos que pueden ir desde parcialidades, meses sin intereses, cuotas reducidas o alguna otra modalidad que sean conveniente a ambas partes. Ante esta contingencia sanitaria, las escuelas privadas pretenden cobrar las colegiaturas completas pese a la suspensión de clases. De hecho, las escuelas en su mayoría han implementado clases en línea para continuar con los cursos. El cobro de las colegiaturas corresponde a los meses de marzo y abril que tendrían que ser considerados bajo circunstancias especiales dado que las clases virtuales reducen gastos en servicios de luz, agua y otros servicios para los planteles educativos. El DIF de Cozumel brindará apoyo psicológico durante la contingencia sanitaria. El Centro Vive Diferente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF en Cozumel brindará atención psicológica vía telefónica debido a la contingencia sanitaria por el coronavirus y reforzará acciones en la salud mental de la población. La coordinadora del Centro Vive Diferente, Karimen Torres, mencionó que el distanciamiento social es ya una medida necesaria para cuidar la salud física. Durante esta contingencia, sin embargo, el aislamiento y la información alarmante que circula en las redes sociales puede tener un efecto contraproducente para la tranquilidad mental y para las personas que han padecido antes de otras afectaciones. Las comunidades rurales realizan su vida normal. Pobladores de las comunidades rurales del municipio de Lázaro Cárdenas prosiguen su vida normal, priorizando su necesidad económica a su prevención sanitaria ante la actual contingencia. Así, los pobladores de comunidades como El Naranjal, San Francisco, San Cosme, San Juan de Dios y San Antonio, entre otras de este municipio, siguen en sus labores habituales del ramo agrícola que sostiene la economía de este municipio. Señalan que, dicen, nosotros no podemos quedarnos en nuestras casas, ya que tenemos que trabajar para poder comer. Además, nuestros pueblos están retirados y casi nadie entra. Confiaron al considerar que no podrán contagiarse del virus que desarrolla esta enfermedad, pues están lejos de la ciudad, señala. Manejo especial de la basura en casos de enfermos de Conavit. Señala la autoridad municipal que en los próximos días comenzará una campaña de información sobre el manejo especial de los desechos en las casas donde hayan personas enfermas de coronavirus, anunció José Antonio de la Torre, coordinador general de Ciresol. El trabajo de prevención de contagios masivos incluye el establecimiento de protocolos para el manejo de residuos. Asimismo, indicó que con el cierre de hoteles, restaurantes, marinas, comercios y establecimientos de diversos giros en la zona hotelera de Cancún, la generación de basura disminuyó drásticamente y con eso la intensidad de las labores de recolección. Bueno, pues así con esto nuestro resumen. Por el día de hoy jueves, que tenga usted una excelente tarde y pues disfrute la familia. No salga de casa, no vaya a la playa, no estamos de vacaciones. Recuerde bien eso, es por el bien de todos. Hay que evitar el contagio y la propagación de esta enfermedad. Tome todas sus medidas de precaución desde casa, a la vez de las manos, desde que entre a su hogar. Y bueno, y para pasarla ligera en esta cuarentena, pues realice actividades en casa. Está rico el clima, está haciendo algo de calor, así es que hidrátese, tome mucha agua, haga aguas frescas, té y la verdad, pásenle lo más tranquilo posible en su casa y no escuche tantas noticias negativas. Hay que buscar las cosas positivas. Y mañana le vamos a preparar también algunas notitas positivas para que usted se relaje, la pase bien y siga disfrutando de esta cuarentena desde su hogar. Muchísimas gracias amigos de Cancún Channel, nos vemos hasta nuestro próximo corte. Bye.